¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que llevéis mejor que yo el tema de la calor, porque la verdad que yo lo llevo fatal. Pero bueno, es verano y es lo que toca. Así es que los que tengáis vacaciones, disfrutadlo mucho, el calor, la playa, la piscina, todo lo que podáis. También tengo un grupo de amigas bolilleras que además de dedicarnos a ir a merendar, a almorzar, a ir a los encuentros juntas, a quedar para diversas cosas, también quedamos para hacer bolillo. Y el medio punto que es algo muy sencillo, muy sencillo, tiene muchísimo que analizar. Y este análisis que os voy a hacer en este vídeo, que tampoco es que sea un análisis filosófico, es simplemente enseñaros unos cuantos puntos, viene gracias a una de esas amigas que está empezando en el encaje de bolillos, y que a través de sus ojos estoy viendo muchas cosas que las monitoras damos por sentado, que se saben y no se saben, porque no nos hemos parado a explicarlo o a razonarlo. Y en los libros, ya os digo yo, que no está, porque hay muchas cosas que en los libros no están. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, sobre esta flor que estoy haciendo en estos momentos, que ya veréis varios vídeos de esta flor, voy a explicaros cosas del medio punto, que quizás sepáis y quizás no sepáis. Sí que os adelanto que esta amiga había deshecho varias veces el medio punto por no conocer una cosa muy sencilla, y es básicamente cómo se trabaja el medio punto. Sí, vale, vuelta y cruz, sí, pero hay más, hay mucho más detrás de eso, y ella había deshecho cuando lo estaba haciendo bien, pensándose que lo estaba haciendo mal. Por eso he pensado que este vídeo os puede ayudar mucho, tanto si sois novatas, que tampoco es la palabra muy adecuada, yo me gusta decir personas que se están iniciando en el encaje de bolillos, tanto para estas personas como para las personas que ya llevamos muchísimo tiempo haciendo encaje de bolillos, porque es una reflexión, y ya sabéis que a mí me gusta el porqué de todo, soy una preguntona, y como preguntona también me gusta explicar. Así que no me lío más, que ya llevo un buen rato, y si queréis ver este análisis sobre el medio punto, os invito a que continuéis conmigo viendo el vídeo. Una de las cosas que más me gusta de esta flor es que puede hacerse de cualquier forma, ¿Veis? Yo quizás os líe un poco, porque ahora para explicaros el medio punto tengo varios colores de hilo, pero estoy segura de que también lo veréis así más claro. Bueno, pues vamos a empezar con el medio punto. Una de las peculiaridades que tiene el medio punto es la siguiente. Voy a darle la vuelta al alfiler, cruz y vuelta. Yo siempre dejo la vuelta dada, por lo tanto ya la tengo, cruz y vuelta. Cojo el siguiente, cruz y vuelta. Y así voy a trabajar lo que en un momento determinado parece lo más fácil. El medio punto, cruz y vuelta. Cruz, vuelta. ¿Y veis lo que ocurre? Bueno, pues esto era lo que a mi amiga le causaba extrañeza. Cuando trabajamos el medio punto, un bolillo viene desde el principio, que es este, pero el bolillo que hace la pareja completa viene del pasivo. Por lo tanto, cuando yo levanto el par guía, no me vienen los dos hilos desde el inicio, como pasa yo creo que en la mayoría de los puntos. En el punto de tejido, por ejemplo, sí que llevamos los dos bolillos que forman un par desde el inicio hasta el final. El guía siempre son esos dos bolillos. En el medio punto, como veis, no. Y esto causa cierta confusión, porque pensamos enseguida que hemos cambiado el bolillo. Y no, es así. Un bolillo viene de guía desde el inicio y otro bolillo va cambiando continuamente porque viene del pasivo. Voy a poner un alfiler para separaros porque ahora yo voy a cruzar los dos vueltas y voy a continuar con el medio punto. Aquí veis que hay un cabo más grueso porque he añadido hilo. Cruz, vuelta. Continúo, cruz, vuelta. Cruz, vuelta. Y otra cosa que nos pasa en el medio punto. Cruz y vuelta. Y es que por mucho que pongamos los dos bolillos al mismo nivel, siempre hay uno que está más largo que el otro. ¿Por qué? Este es el par que voy a entrar y este es el par guía. Cruz y vuelta. Porque yo el medio punto ya sabéis que lo hago cruz, vuelta. Hay quien lo hace vuelta, cruz. Ahora lo haré yo también así. ¿Veis? Este ya lo he dejado. Pero este es el que me viene del pasivo y este es el que me viene desde el inicio. Por lo tanto, este bolillo que viene desde el inicio casi siempre se nos queda más corto. Y es una cosa que no nos explicamos por qué. Porque, ¿veis? Yo tengo estos dos bolillos, los tengo a la misma altura. Porque normalmente para trabajar mejor el par de bolillos, los dos bolillos siempre están a la misma altura como mínimo. Lo bueno es que estén todos los bolillos. Pero cuando hacemos el medio punto, claro, uno se me queda más largo, que es el que viene del pasivo y el otro, que es el que vengo arrastrando, se queda más corto. Esto es normal. Porque, como os digo, el medio punto trabaja así. Cruz, vuelta. Pongo el alfiler y el alfiler podemos cerrarlo de dos maneras. O dando otra vuelta y haciendo un medio punto o simplemente con una vuelta, cruz, vuelta y cruz. Y punto de tejido. La diferencia, ahora os la enseñaré también. Voy a seguir explicando cositas del medio punto y luego vemos cómo quedan. Vale. El medio punto lleva una vuelta. Cruz y vuelta. Pero, veis, ya tengo este de diferente altura. Pero, ¿qué pasa? Si en vez de darle una vuelta le damos dos. Pues vamos a verlo. Le damos dos vueltas al guía y una vuelta al par que baja de pasivo. Cruz, vuelta y seguimos. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. Bueno, voy a parar aquí. Mirad, como le he dado una vuelta de más, lo que hace es que me tira. ¿Veis? Cuando yo tense para cerrar el alfiler se me va a hacer aquí como un nudo. Se va a subir todo hacia arriba. Esto, si le hacemos una vuelta de más al guía. Vuelvo hacia atrás, voy a deshacerlo, volviendo hacia atrás. Lógicamente, ¿veis? ¿Dónde están las dos vueltas del guía? Una y dos. Vale. Pero, ¿qué pasa si el que tiene las dos vueltas es el pasivo? Una y dos. Cruz y vuelta. Se detecta enseguida porque, ¿veis? como se ha doblado la línea. Si yo le doy una vuelta, la línea tiene que bajar recta, pero al darle las dos, la línea me la he llevado. Voy a continuar para que lo veáis. ¿Veis? Vamos, se nota enseguida. Mirad. Además, al darle dos vueltas, yo lo que hago es, ¿veis como baila? Eso es porque las dos vueltas han ocasionado un nudo y por lo tanto este par baila. Voy a deshacer las dos vueltas con una vuelta, cruz y vuelta. Mirad. Estos dos pares que son los anteriores, el anterior y el que acabo de hacer. ¿Veis como no bailan como cuando tenía las dos vueltas dadas en el pasivo? Se ve claramente que yo puedo seguir trabajando con el guía y las dos parejas no me juegan, no me bailotean. ¿Eh? Bueno, continúo. como yo estoy habituada a dejar la vuelta a la hora de terminar el medio punto, para mí es muy sencillo ver que dos bolillos forman la pareja del medio punto. ¿Veis? porque el bolillo de la derecha sube por encima del bolillo de la izquierda. Ya he quitado todas las vueltas. Y ahora no tendría que tener ningún problema porque el medio punto empieza vuelta y cruz y ya está. es sencillo vuelta y cruz vuelta y cruz vuelta y cruz y ya cierro el alfiler cruz, vuelta y cruz y voy a hacer un punto de tejido para que quede ahí. Vuelta, vuelta y cruz y así continúo sin ningún tipo de problemas. Pero aquí se me puede presentar uno y es que tengo una vuelta ya dada y a mí se me ocurra darle otra vuelta porque que en los pares anteriores y en los pares siguientes no tenía la vuelta por lo tanto tengo que tener cuidado de fijarme si tengo alguna vuelta dada. Le doy la vuelta y cruz vuelta y cruz ¿Veis? La vuelta vuelta y cruz para saber si voy bien simplemente tengo que seguir las líneas que marca el dibujo ¿Veis? Como se ven el cruce y además las líneas muy marcadas. Pero ahora me ha pasado una cosa y es que he ido a coger el otro par y me he quedado con un solo bolillo de guía que es el bolillo que viene desde el inicio desde que le he dado la vuelta de alfiler y ahora ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Porque tengo este par tengo este par tengo este par y tengo este par por lo tanto ¿Dónde está el bolillo que me falta? Por eso a mí me gusta dejar las vueltas dadas porque yo ahora empiezo este va con este 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 y el que me falta es este bolillo que es el que me viene del pasivo después de darle la vuelta de hecho este es el bolillo que yo traigo y podemos deshacer podemos deshacer el último punto que hemos hecho y vemos que efectivamente este es el bolillo que yo había dejado caer cruz y vuelta cruz y vuelta y he vuelto yo a a poner las vueltas valga la redundancia a mí me es muy cómodo el trabajar dejando la vuelta dada en el medio punto pero eso es una costumbre continuo el medio punto se notan las líneas que va haciendo en diagonal veis como van cayendo en diagonal por eso a veces puede ser que pensemos que está mal hecho porque esta línea no la tenemos en diagonal y esta no nos hace la diagonal otra cosa que os puede pasar y es que yo llevo el guía voy a seguir trabajando con las vueltas dadas porque a mí me gusta trabajar más así abajo bueno este picado es enorme y y viene bien para que veáis claramente lo que os estoy explicando pero otras veces al ser el picado más pequeño no lo tendréis tan claro bueno yo tengo así el trabajo y vosotras que pensáis está bien o me habré equivocado en algún punto porque aquí no se ven las líneas que bajan veis que que no se no se distinguen las líneas que bajan y os he dicho que el medio punto baja haciendo unas líneas pero aquí mirad las líneas se doblan y no se ve bien yo creo que voy a tener que deshacerlo o que que pensáis voy a tener que deshacerlo o no pues vamos a verlo vamos a seguir trabajando pero en esta ocasión en vez de llevar todos los bolillos hacia un lado voy a ir tensándolos y poniéndolos en el lugar que corresponden voy tensándolos y llevándolos hacia el centro tensando con cuidado y con cariño cruz vuelta y parece que está bien ¿verdad? ¿veis como las líneas sí que bajan? pues no había que deshacerlo el problema está en que el punto nosotros tenemos que llevarlo al sitio no puede ser que vaya donde le dé la gana ni tampoco debemos de de echar los bolillos hacia un lado porque lo que estamos haciendo nosotras mismas es deformar y crear a lo mejor un fallo donde no lo hay que nos obliga a deshacer sin necesidad de hacerlo porque ya sabéis que deshaciendo el hilo se estropea muchísimo mirad ahora podéis verlo más claro mirad que montón se me ha quedado ahí ¿por qué? porque yo tengo aquí más pares de los que me tocan yo tengo que ir tensando como la cinta el dibujo me marca hacia la izquierda yo tengo que ir llevando los pares hacia la izquierda para que el dibujo me quede bien sin embargo si lo que yo hago es echar los pares hacia la derecha los estoy amontonando y no le permito al tejido hacer el dibujo que corresponde además tenemos que tensar tenemos que llevar el hilo al sitio pero tensando porque si dejamos flojo el hilo no queda bien ¿veis? mirad mirad como queda en su sitio el punto cuando los bolillos están donde deben de estar mirad este lo traemos un poquito más para acá todavía y poniéndolos al sitio nos queda mucho mejor el dibujo veis como van al sitio mirad como va cambiando el dibujo este ya es el guía y voy a tensar bueno pues hasta aquí esta pequeña reflexión sobre el medio punto muy importante llevarlo a su sitio muy importante cuidado con las vueltas y súper importante recordar que uno de los bolillos que forma el par nos va a atravesar todo el trabajo mientras que el otro bolillo nos viene de los pasivos espero que este otro vídeo os haya sido de ayuda y me dejéis un me gusta antes de iros si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo